estos lugares que encierran mucha historia en nuestro estado de zacatecas nosotros nos vamos a la tarea de llegar a este lugar de investigarlos y presentárselos en busca de la leyenda vimos con este lugar muy bonito que en su momento fue una hacienda y se ve todo esto que se ve de zacate es una construcción colapsada una construcción muy grande y que aquí solamente sobrevive la que se hizo con más o de pura piedra esto es como una rampa una rampa de piedra aquí tenemos más piedra volcánica y toda la construcción así está podemos observar que en este lugar crece de manera silvestre el tomatillo para usarse en la cocina como condimento todo esto es una región pródiga de nuestro pueblo y nuestra sociedad son lugares ricos en una vegetación que nos permite subsistir las piedras volcánicas vamos a ver dónde provienen estas son piedras volcánicas propias de una construcción milenaria y aquí en este cerro del pardillo se encuentra un volcán de donde se extrajeron pocas personas sabemos o nos damos cuenta de la presencia de vulcanes en zacatecas y particularmente en esta región de este año no 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 estos son los lugares bonitos que visitamos en busca de la leyenda no se lo pierda próximamente aquí en nuestro canal estaremos mostrando el vídeo está bien está bien